... Rafael, bueno, antes que nada, bienvenido a nuestro programa y bueno, por supuesto nos dejamos guiar en este caso para hacer esta recorrida un poco por los puntos principales que sí o sí tiene que recorrer el visitante. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es un suscrito céntrico histórico para nosotros el que vamos a hacer en este momento. Empezamos desde la historia, pero no de esta ciudad, sino mucho antes, en el Museo del Asentamiento, que es un edificio de 1850, un edificio que luego funciona como iglesia, primer capilla hasta el año 1925, se cierra por 50 años hasta el año 1975 y en el 79 el edificio se lo traslada pieza por pieza, que lo hace la Facultad de Arquitectura. De ese momento se inaugura acá, al primer año de la ciudad, digamos, en 1980 se lo reinaugura como Museo del Asentamiento. Por eso nosotros lo tenemos como un punto de referencia histórico al museo dentro de esta ciudad nueva, un edificio que difiere mucho de todas las construcciones que hay en la ciudad de Federación. Y el recorrido de este circuito céntrico lo hacemos luego por la plazoleta Mandisoví, donde está la figura en su gusto del general, justo José Urquiza, que le ha puesto el nombre a aquella vieja ciudad de Federación después de trasladarnos desde Mandisoví a orillas del río Uruguay. Entonces fue él el que nos coloca el nombre y el que le dio la orden a Domingo Acevedo de Urdina Rain a que ubicara ese pueblo de Mandisoví a orillas del río Uruguay. Seguimos un recorrido por ese circuito y vamos a llegar a una plaza que está del año 91. Antes de eso no teníamos plaza en la ciudad de Federación. Simplemente no había lugar donde encontrarse la gente como teníamos en la vieja ciudad, con la Plaza Libertad. Y aquí se hace un plebiscito incluso para ponerle nombre a la plaza que se le coloca el nombre de Libertad. Ahí tenemos elementos de la otra plaza, elementos de una escuela, Carlos Pellegrini con sus columnas, cuatro columnas que están en el centro de la plaza. Ahí vemos a Saleas, a Saleas que tienen ya 70 años que fueron trasladadas desde la otra plaza allá en la vieja ciudad de Federación. Y bueno, después de este recorrido que estamos haciendo llegamos a un monumento que es una torre de un reloj que primeramente estaba para ver si se colocaba el reloj que perteneció a la iglesia grande, a la iglesia que nace en 1925 en la vieja ciudad. Pero después por razones, los técnicos saben esto, no pudieron colocar ese reloj y esa torre quedó como en desuso. Es cierto, no muchos años estuvo como simplemente un monumento que no tenía demasiada terminación y ahora realmente se le ha encontrado la utilidad y justamente gran parte de la historia de la ciudad está plasmada allí a través de imágenes que realmente le dan un sentido a esta escultura, ¿no? Sí, se le hace la puesta en valor, digamos, a ese reloj, a esa torre colocándole cuatro diferentes relojes que sí, son relojes ficticios pero que marcan la hora de cuatro momentos diferentes e históricos para nosotros los federaenses. Ya tenemos, por ejemplo, cuando se desarma la cruz que estaba en la vieja ciudad de federaciones sobre la iglesia, el traslado, hay otra parte que marca la inauguración, la creación de esta ciudad, de la tercera ciudad de federación. Después tenés las imágenes de la construcción de ese mismo torre con la cruz, como te decía recién. El traslado. Las termas que siempre están mirando hacia los puntos donde están los lugares estos. Está con sus horas y como si fuera una cinta fotográfica donde va mostrando los momentos más, por ahí, felices o no de Feraense, ¿no? Realmente, momentos que han quedado grabados seguramente en la memoria de muchos porque es una historia, como decíamos, de una ciudad joven, la más joven del país y por eso, bueno, muchos de sus habitantes han sido partícipes activos, ¿no? De toda esta epopeya que han tenido que pasar, de ese traslado, de todas las vivencias. Bueno, nosotros nos dimos una licencia, después anduvimos recorriendo el centro comercial también, que tiene características únicas, es un centro diferente, es una ciudad que ha sido planificada, así que, bueno, llama mucho la atención, ¿no? Ver esas grandes pasarelas, esas escaleras, los comercios como se han ido ubicados y hoy, que es una ciudad realmente turística, bueno, se la ve con movimiento, se la ve que la gente, bueno, la vive plenamente. Sí, es verdad. En principio, la construcción de esos edificios que hoy están en la avenida comercial, los comercios y luego arriba los domicilios de las personas dueñas de los comercios o no, es como ventanas mirando hacia el río, hacia el lago. Hay otras ciudades por ahí en Europa que están mirando todo hacia el mar. Si uno cruza por esa avenida, va a ver que la mayoría de los edificios, los primitivos edificios, cuando se crean, están todos mirando hacia el lago. Solamente dos edificios que estaban en lo contrario. Bueno, hoy por hoy está modificado, pero muy raro, incluso por las alturas, hasta por ahí es contraproducente la escalinata para la gente que va con silla rueda o con el changuito para los bebés. Pero están como mirando todo hacia el lago. Esa era la idea de mirar hacia el río, ¿no? Hoy por hoy se va modificando todo. La gente lo vamos haciendo nuestra, esta ciudad. Al principio, como vos decías recién, el sufrimiento, el desarraigo. Pero fuimos modificando de a poquito, queriéndola esta ciudad. Y vos hoy la ves diferente. Diferente, más moderna, más activa que antes. Y bueno, después de esos comercios, está la inauguración de la ciudad. Ahí baja el presidente de ese entonces, un presidente de facto, a cortar las cintas, a decir su discurso, a entregar las llaves de las viviendas con un rosario y un pergamino. Ahí en ese entonces, yo recuerdo, era chico, estuve en esa actividad, digamos, y recuerdo bien que, inclusive no tenía mástil. Tuvieron que poner la bandera sobre una grúa. Interesante, ¿no? Bueno, invitamos a la gente, entonces, que se acerque al museo de los asentamientos y ustedes desde aquí los van a guiar y la verdad disfrutarla desde otro lugar también. No solo venir a las termas, sino empaparnos un poco con esto que tiene tanto que ver con la identidad, ¿no? De este lugar, con sus aguas termales, que es el principal atractivo, pero con mucho más que eso. Sí, la verdad que sí. De Llevaso es una mochila llena de cosas que aprendiste de la ciudad que vos visitaste y como razón de esta ciudad que, como dijiste hoy, es la más nueva de la Argentina y tiene mucho, pero muchísimo, para ofrecer al turista. ¡Gracias!